La dimensión de la desaparición de personas en el esquema del terrorismo de Estados es algo tan terrible que se absorbe todo lo demás. Pero todo lo demás es mucho y no debe ser, digamos, absorbido solo por el hecho del terrorismo de Estados. No son solamente los asesinados en la tortura. Yo siempre pienso, por ejemplo, en los cuartos en prisión. Es decir, gente que nunca debe haber estado presa y que termina muriendo, encarcelada por algo que ni siquiera es delito. Por una acción que ni siquiera puede ser delictiva. O esta otra dimensión. Apoderarse de la personalidad de detenidos y transformarnos en objetos de militerio público. Es, digamos, una dimensión del terrorismo de Estados que generalmente se nos pierde. Y que en el silencio se pierde definitivamente. Por eso me parece importante que estos temas se hagan públicos y sobre estos temas se hablen. En ese sentido, digamos, creo que es de señalar el coraje de Mauricio, de encarar el tema. Y también de la gente que le dio entrevistas y habló con él. Porque, digamos, de las dos cosas se construye la verdad y se hace pública esta ignominia. Y bueno, y hubo personas seguramente que no quisieron hablar o que no quisieron recordar el episodio. Y que eso también es perfectamente legítimo. Es decir, cada uno hace a la solución personal y esas opciones personales son muy valederas. Yo simplemente hablo como ciudadano de este país sobreviviente de la dictadura que considera que toda esta experiencia debe ser hecha pública. Y esta es una parte importante de esa experiencia. ¿Qué encontramos en el libro? ¿Qué podemos ver, digamos, en el libro que no sepamos? Bueno, el enfoque que hace Mauricio en el libro me parece que es muy adecuado. Bueno, porque comienza describiendo algo que normalmente lo dicen, pero no se entiende qué quiere decir. Normalmente las personas que son detenidas por condiciones de averiguación y a veces los traga la máquina y terminan presas, siempre dicen, bueno, no, éramos personas normales, vivíamos una vida corriente. Bueno, ¿qué quiere decir ser personas normales y vivir una vida corriente en el interior de 1975? Y bueno, Mauricio reconstruye un poco lo que eran las expectativas inmediatas del grupo de jóvenes que fueron detenidos en estas circunstancias. Y sí, son las dimensiones del horizonte cercano de una ciudad pequeña. ¿Qué vas a estudiar la tarde? ¿Juntarnos para hacer una cosa? ¿Qué se va a hacer el fin de semana? ¿Cuáles son las actividades posibles para el fin de semana? Y después la semana que viene volver a la misma rutina. Es decir, nada hay ahí que parezca amenazar la seguridad pública ni nada por el estilo. Es decir, ahí hay, digamos, una reconstrucción de la vida cotidiana que es un elemento importante porque el contexto de esa vida cotidiana es que se inscribe la represión. Allí es donde está, digamos, el incerto del terrorismo de Estado. Allí es donde actúa y lo que es más terrible actúa a la vista y a la tolerancia de todo el mundo. Porque en realidad en una ciudad del interior a nadie se le puede escapar que están ocurriendo estos acontecimientos. Por otro lado, una cosa que es interesante señalar entre varias. Primero, ¿cómo se produce la detención? ¿Cómo se produce todo el proceso de interrogatorios, torturas, traslados, violencia física sobre los detenidos? Pero también, ¿cómo se construye esa imagen de los detenidos? Hay una cosa muy interesante en el libro, que es la reconstrucción del comunicado de la Junta de Comandantes en el cual informaba la detención de un grupo de personas en 33. El comunicado está armado por dos personas distintas. Ninguna de ellas, lo que uno podría calificar como una buena persona. Uno, el general Gregorio Valgares, informa sobre lo que a él le importa. Se ha descubierto una célula terrorista que estamos investigando. Pero no, nos hemos detenido a todos, es el Partido Comunista, la interrupción, etc. Estamos en... prosiguen las investigaciones. Hay un campamento en el cual se hizo instrucción política, etc. Y luego hay alguien más acá que sigue agregado más color a la información. Entonces se agrega, pero cualquier cosa, conviviendo en unos cobertizos precarios, promiscuidad sexual, de todo un poco. Si uno escuchaba eso en 1975 y pensaba, o la Bucuta se ha cambiado mucho, o acá hay algo raro. Porque no pegaba una cosa con la otra, no tenía mucho que ver. Pero así salió el comunicado. Lo interesante es que el general Álvarez redacta una parte del comunicado. Otro, burócrata, acá en el momento del vídeo, me escribió otra parte. Pero en ningún momento, por ejemplo, Álvarez dice, no, esa parte, eso no es resultado de ninguna investigación, eso no lo pongo. Bueno, sigue, se suma y se dibuye el comunicado así. Armando algo así como la metáfora física del peligro comunista como una enfermedad social. El resultado de todo esto era, digamos, no solo la contaminación política, pública, que implicaba el terrorismo, sino además la contaminación física de enfermedades que se transmitían todos estos jóvenes por esas prácticas aberrantes, etc. El comunismo como enfermedad es una metáfora muy utilizada por la extrema derecha, pero acá se le fue la mano en la metáfora, ¿no? O sea, se excedieron un poco. Pero lo interesante es que esto no es el producto de una sola cabeza. Lo interesante es que acá hubo por lo menos dos instituciones que trabajaron en conjunto, ya que no combinadamente, pero que el resultado final es el producto mucho más de la institución y de la manera como la institución veía la situación que de una cabeza malvada que haya decidido, digamos, estigmatizar a un grupo de personas. No sé si se me escuchan. Gracias. Gracias, porque yo soy muy mal hablando por micrófono. Hay una tercera cosa que quería mencionar también, que no quería dejar de lado. Y es el descuido, el desinterés, la frivolidad con la cual las instituciones, las organizaciones políticas involucradas en este caso, trataron el tema. Primero, los escasísimos criterios de seguridad vigentes. Había una dictadura, había dirigentes presos, había torturados, habían sido proscritos en los sectores políticos de los cuales se trataban, donde estaban incorporados estos grupos. Y si no hubo uno parecía más ningún criterio de seguridad, para nada. Es decir, no se los protegió de ninguna manera, no se estableció ningún cuidado, tratándose además de adolescentes, de decirle, bueno, cuidado que esto puede ser peligroso. No hubo una advertencia, no hubo ni siquiera una norma de seguridad básica. Toda la célula cayó porque le agarraron un papel a uno. Eso, en cualquier condición de clandestinidad, sería descalificador, bueno, pero había alguien que andaba con un papel con los nombres y las direcciones de todos los integrantes de la UGOTA 633. Eso es un aspecto, pero tal vez lo peor es que tampoco hay una autocrítica posterior de las organizaciones políticas, diciendo, bueno, acá se cometió un grave error, acá nosotros tenemos parte de la culpa, vamos a hacer algo para reivindicar o para tratar de corregir ese error, por lo menos tratar de hacer por estos detenidos de aquella época lo que no hicimos en su momento. Más bien, como que parece una necesidad dejar ese tema atrás, que para la organización política ese caso no fue interesante, ese hecho no tuvo mucha relevancia. O sea, son uno más dentro de la larga lista de mártires. Y me parece particularmente cruel hacer eso, tener esa actitud justamente con un grupo de personas que había sido detenido y que fue tan maltratado en condiciones además tan terribles. Yo no quiero extenderme mucho más. En esto, el libro merece leerse porque se trata, digamos, de una descripción de la parte peor de nosotros mismos. Es decir, los uruguayos tenemos también dentro de nosotros la misma maldad que traslucen esos comunicados. Y creo que nos sirve estar alertas y estar prevenidos contra este tipo de cosas. porque las violaciones a los derechos humanos y el problema del terrorismo no es solamente un tema del pasado. Violaciones a los derechos humanos se convierten continuamente. Me parece que estar alerta sobre este tipo de situaciones es una manera también de transformarnos en una sociedad un poco mejor. Muchas gracias. Gracias. La historia narrada en un objeto que es este libro que es una historia, yo diría, literalmente conmovedora que lo mueve a uno, pero lo mueve a uno con el otro. Yo voy a hacer tres apuntes y un epílogo cordial. Ya no es un montón de gente a mí a que se acerca. Y un epílogo cordial. Solo es. Ustedes no leyeron el libro, es el privilegio que tenemos con Carlos. Mauricio no lo leyó tampoco, porque en realidad lo escribió tantas veces que no hay forma de que lo lea limpio. Solo nosotros podemos leerlo limpio. Entre el 12 y el 13 de abril de 1975, se llevó adelante el operativo relámpago contra un J.C. en la ciudad de 33, ordenado por el jefe de la división de Ejército 4, Gregorio Álvarez, y cumplido por el batallón de infantería número 10 de 33. El libro narra hechos, hechos concretos. Los narra en términos de crónica de un observador externo, y los narra también a partir del testimonio. Y es el encuentro de la narración, de un mirador, de quien mira externamente, pero también de quien estuvo, quien fue parte de esta historia. Y eso no es menor cuando se construye en recantos de memoria. Decir Pepe Rila, es formidable historia, hablaba de la dignidad de los hechos. Hay hechos que son hechos en sí mismos. Uno podrá relativizar interpretaciones de hechos, pero en este país hubo torturados, pero también torturadores. Hubo gente ejecutada, pero también hubo ejecutores, desaparecidos y desaparecedores. Hay que restituir la dignidad de los hechos. El núcleo duro de verdad, que luego podremos interpretarlos. Pero hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que una de las virtudes de este libro es que empieza a llamar, no es el único, claro, que salga las cosas por su nombre. Y construye el relato del observador externo, pero también del observador interno. De quien vivió. Una de las cosas que me pasaba cuando leí este libro, que no me es ajeno, y van a ver el despilado tampoco. También. Y bueno, uno, que ya lleva un trecho en esto de la memoria, es pensar en las personas. Volver a dar de carne. No es solo la historia de una célula de unión de las cuentas comunistas o de unos militares. Son personas de carne y hueso, con apellido, con nombres propios, con sobrenombres, que iban a los bailes. Volver a tomar la dimensión humana de los hechos. Si nosotros perdemos la dimensión humana, además, esa dimensión más cotidiana, lo que significó la vivencia misma, en sí misma, corremos el riesgo de hacer el mismo juego que hizo el represor, que era deshumanizar, que era eliminar la individualidad, eliminar el individuo. Ese fue el juego de la desaparición. Por eso, deshumanizar, yo creo que es importante que las voces aparezcan como sus voces y en su vivencia cotidiana. Y es inevitable cuando uno lee el libro pensar que las personas, también pensar en los militantes, es cierto, que había vida cotidiana, que pensabas en el baile, pero eran militantes. Eran botijas, muchachas y muchachos, comprometidos con sus hijos, militantes, que pertenecían a una región política, clandestina en ese momento, legal a Arles, y que reivindicaron su condición de comunistas, y que con los años también fueron críticos, incluso por el partido de la Cuentú, pero fueron capaces de comprometerse en su época. Personas y personas militantes. Los hechos en sí, pero los hechos también, como diría Todoró, que los aceptamos cada vez que hablamos de memoria, como memoria ejemplar, la pregunta es la memoria para qué, pero estos hechos narrados para qué. No para contarnos en su intransitividad, en lo que fue abril de 1975, y pienso particularmente en el 18 de abril de 1975, y cuando le dan el libro de la Navarra. ¿Por qué voy a esa fecha en particular? Pero no el hecho en su intransitividad, sino en lo que significa el hecho, por lo que él significa luego, es la historia, es la transmisión de valores, es la valoración que uno hace de los hechos, porque la memoria en realidad se va a construir, no del hecho aislado, que ese es irrepetible, sino en los valores y las cuestiones que están detrás de la narración de los hechos. Por eso creo que es bien importante esto de estos libros, de estas construcciones de memoria. Segunda costilla. En el mes de abril se pudo detectar en la ciudad de 33 que se estaban incrementando las actividades clandestinas en el ámbito departamental. Efectuadas las detenciones de 60 personas, de las cuales 25 son menores de edad, se pudo establecer que funcionaba un movimiento clandestino, que tenía como objetivo principal reclutar jóvenes como elementos de vanguardia de la lucha a llevar a cabo contra nuestro tradicional sistema democrático, abriendo en el año 75. Para minar sus instituciones, que para su funcionamiento no dejaron de cumplir sus fines, aún usando el reclutamiento de todo tipo de procedimientos. Esto es bueno, reclutar procedimientos es una práctica que hacía a los jóvenes comunistas habitualmente. reclutar, reclutamiento de todo tipo de procedimientos engañosos, alejados de esas más elementales normas de la moral y respeto a sus padres y al sexo opuesto. Habría un viejo programa ya. Milibito, no, créanlo, no. Sí, esto dice el comunicado oficial del Comando General del Ejército el martes 29 de abril de 1975. ¿Esto qué es gracioso? No tuvo nada gracioso ni para todos. Las muchachas y los muchachos que cayeron ahí. Es el tono de una época. Y Mauricio, sustitula, no sé cómo se llama eso, sustitula el libro diciendo el comunicado más vil de la dictadura. No sé si fue el más, pero que es un comunicado vil, es un comunicado vil. Por lo que decía Carlos también, porque miente, sin duda porque miente, pero además porque va a pegar en una línea absolutamente sencilla. No alcanza la tortura física. No alcanzó. Metí en juego como represor cuestiones morales en un pueblo, y yo dije, es un pueblo de campaña en la ciudad de 33. Recordaba incluso una de las participantes en uno de sus testimonios, cantaban los olimareños cuando hablaban del caco. En un pueblo de campaña como la ciudad de 33, en el año 75, la dictadura en un comunicado oficial del comando general del ejército pega en la moral de las personas. Y da lecciones de moral. Sin duda, es de lo más vil que se pueda dar. Ya no es solo la tortura física, ya no es la privación del sistema de libertad, ya no es solo la tortura física, incluso la tortura psicológica en el momento del acto represivo, sino que es trasladarlo al terreno de la moral. Los sistemas autoritarios tienden además a imponer morales para todos. Hay una única moral y es la moral tal o cual. Y otra vez, la dimensión es la cosa. Empezar a reivindicar los estados laicos. No son los estados, la función de los estados no es establecer una moral. No existe la moral nacional. No existe. Lo que hay son acuerdos políticos que establecen la pauta de convivencia. La moral no es un problema del Estado. La dictadura lo sabía, pero busca atacar por ese lado también. Yo creo que es francamente uno de los comunicados más bien del Estado. Este juego de la moral y las cuestiones políticas creo que es un tema que hay que reflexionarlo mucho más. Incluso hoy, insisto, la memoria para qué, la memoria ejemplar, empecemos a tomar cuenta también, incluso cuando en nuestros discursos políticos apelamos a los juegos de la moral. Creo realmente que hay que partir de la moral. Tercera punto. Es fatal. ¿He comunicado? ¡Ay! ¿He quedado? No, no. Es imperdible. Realmente. Tercer aporte. Dice uno de los testimoniantes que se vio liberada del miedo cuando hicieron la denuncia judicial en 2011. Ahí me sentí liviana, se me salió la mochila. De abril de 1935 a 2011, en todo ese tiempo, algunas personas nos fueron al proceso judicial. Cuando dan el paso del proceso judicial, por lo menos una testimonian de que lo comparte, se sintió aliviada de sacar una mochila. Y acá quiero reivindicar ya no solo la verdad, sino también la justicia, la función de la justicia, pero de la justicia institucional. No de la condena moral, esa que cada uno de nosotros hacemos legítimamente, de acuerdo a los principios morales que nosotros tenemos. En las organizaciones estatales hemos desarrollado aparatos institucionales para sancionar, para enjuiciar debidamente, a quienes son sospechados de haber cometido conductas que pueden calificar como delitos. Establecemos todo un procedimiento, y en caso de que la prueba judicial, que no es la verdad material, es la verdad de un expediente, sobre esa base de sanción. Y eso cumple una función en la sociedad, no es el castigo por el castigo mismo. No es la venganza, señor expresidente, es justamente lo contrario de la venganza. Es la invitación de la venganza. Inventamos el sistema penal, el proceso penal y la sanción penal, justamente para eso, para evitar la venganza, para subtraer el fenómeno natural que nos lleva a aquel que me causa daño, yo le causo daño. Lo institucionalizamos, lo sacamos y generamos un sistema institucional de justicia para disminuir la venganza en la sociedad a través de la habitación de la venganza. Porque es un proceso de sanación, porque la víctima, sí, y legítimamente, humanamente, su reacción natural es la llana que me causó daño, y eso lo tengo que evitar con la sociedad. Pero lo necesitamos como sociedad, y lo necesita la víctima. La justicia es el dispositivo opuesto a la venganza, y es un dispositivo sanador de la víctima y necesario para la construcción de la sociedad. Atrás de eso, esta no es la postilla que iba a hacer, que está en la escuela recién, por culpa de demás y por cien. Yo le los desafío. Lean el libro, lean el libro, lean el libro. Pónganse en los zapatos de aquellos muchachos. ¿Son capaces de perdonar? ¿A quién hay que perdonar? ¿Qué hay que perdonar? Y de última, ¿qué quiere decir perdonar? ¿Qué se me pide cuando se me pide que perdone? Ojo que ya no estoy dando respuesta, no estoy sumiendo oposición. ¿Quién realmente creo que vale plantearse la pregunta? Perdón, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Por qué lo tengo que perdonar? ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es el contenido de ese perdón? La postilla. Para mí es un libro tan pozo. No solo porque me duelen, y como decimos en los jugados, confieso como que es cierto, no solo me duele porque me duelen los muchachos de lo que pasé de entonces y también de ahora, porque me duelen los militantes. Soy, fui parte de ellos. Pero además me duele una historia que explica muchas cosas que están pasando aquí hoy. La normal de Mauricio le dedica este libro. Yo no sé cómo pusiste el nombre, porque ahora lo encontré. Pusiste Luis Fernando Miranda, Luis Fernando Miranda, al chupete, que es mi hermano. Y se lo dedica al chupete que vivió su vida buscando a su padre y murió sin saberlo. Todas estas cosas están llenas de esto. Están llenas de afectos. Por eso que yo digo que es un epílogo cordial. Es un epílogo desde el corazón. Desde el corazón construimos memoria. Desde el corazón construimos humanitancia. Desde el corazón luchamos por la memoria. En eso no somos historiadores. En eso realmente somos constructores de memoria en más afectos. Con el chupete, con Marquitos, con tantos otros que nos acompañan. Gracias por que se acelera. También me llegaron al corazón las palabras de Javier y este recuerdo de Luis Fernando, de chupete, mi viejo amigo. Simplemente para cerrar, decir que lamentablemente este caso permanece en la más absoluta impunidad. La causa que se abrió en el año 2011 está en estos momentos paralizada, bajo una lápida. Al igual que tantos otros casos que se presentaron en aquella oportunidad, en aquel pequeño intersticio jurídico que se creó para la presentación de las denuncias en aquel momento. Cuando estaban por prescribir los delitos que implicaban en este caso a estos jóvenes de la Bruta C-33. Y en medio de ese panorama de impunidad rescatar la única actitud de dignidad frente a lo que fue este caso. Que la tuvo el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Por qué? Porque algunas de las víctimas de las que mantuvieron viva esta llama de la memoria durante todos estos años, luchando contra todo tipo de resistencias, incluso las propias internas de la organización política, empezaron a moverse cuando se proponían ascensos de determinados oficiales y se pedía la venia. Ellas empezaron a concurrir a las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para dar su testimonio y decir que este oficial que van a ascender hizo esto y aquello. No tuvieron resultado. Los oficiales ascendían igual. Pero presentaron la denuncia a un médico, a un civil. Porque recordemos que la dictadura fue cívico-militar. Hubo muchos civiles que participaron de aquel proceso. No fueron sólo los militares. Y hubo profesionales médicos que colaboraron en estas tareas, concretamente que asistieron a los interrogatorios, a los torturados. Y particularmente un médico de 33, un hombre muy respetado durante todos estos últimos 40 años, que ha trabajado en la órbita pública y también en la órbita privada, allá en 33, el doctor Hugo Díaz Agrelo, se prestó para que se montara esta farsa de comunicado donde acusaba a estos chiquilines de haber participado de orgías, de competencias sexuales, a ver quién tenía más resistencia, y que como consecuencia de ellos habían contraído enfermedades penéreas, tenían que darle un sustento a esa mentira que decía el comunicado. Y una forma de darle sustento fue someterlos a un tratamiento con penicilina para combatir esas supuestas enfermedades penéreas. Y este médico se prestó a esta farsa. No sólo les dio las infecciones, sino que él procedió a indignas revisaciones, en algunos casos, a algunos y algunas de las detenidas. Lo cierto es que cuando ingresamos a la democracia, algunas de estas víctimas que, como decíamos, cuando estuvieron vivas en la etama de la memoria, presentaron la denuncia al Sindicato Médico del Uruguay. Y la Comisión de Ética Médica, luego de una paciente investigación, donde recibió el testimonio de las víctimas, pero también interrogó al doctor Hugo Díaz Agrelo, llegó a la conclusión de que se había apartado absolutamente de las más mínimas normas de comportamiento ético de su profesión, y lo expulsó del Sindicato Médico del Uruguay. Y fue esa, hasta ahora, el único límite que ha tenido la impunidad de este caso, aquella decisión del Sindicato Médico. Después no ha pasado más nada. Incluso, bueno, lo echaron del Sindicato Médico, pero él siguió siendo un respetable médico en la ciudad de 33, hasta hace muy pocos años, en que se jubiló. Es más, incluso con alguna de las víctimas, este médico se ensañó después de haber estado detenida en las víctimas. Aún una de las víctimas que presta testimonio en el libro cuenta que ella tenía un embarazo en curso, iba a atenderse al hospital local y este médico la atendía, y la siguió torturando y sometiendo a tratamiento con penicilina, porque decía que seguía teniendo una enfermedad de transmisión sexual. Es decir que ya, salido de aquel infierno, ese médico siguió encimismado con algunas de estas víctimas. Realmente yo, lamento decirlo, pero no soy muy optimista. No estoy viendo el futuro que rodea este caso y a otros casos de violaciones a los derechos humanos en camino de prosperar. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que la justicia pueda retomar las investigaciones. Increíblemente en 2011, cuando hicieron la denuncia, solo declararon a las víctimas. La fiscal y la jueza interrogaron a las víctimas. Cuando llegó el momento de interrogar a los victimarios, los victimarios no aparecían. En 2011 no fue posible ubicar a un solo militar del batallón de infantería número 10 de 33. Ni a uno solo, ni uno solo pasó por el juzgado a prestar declaración. Es decir que la impunidad sigue rodeando de forma absoluta a este caso. Es decir que dudo de que llegue el momento de la justicia. Ojalá que sí, que lo llegue. Pero por lo menos, si no llega la justicia, que se conozca la verdad. Que se conozca la verdad y que quede en la memoria para los que estamos hoy vivos, para las futuras generaciones. Ojalá que el libro también le llegue a manos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Particularmente a la oficialidad más joven de las Fuerzas Armadas, que hoy no tienen por qué cargar con esa mochila del pasado. Sin embargo, como se trata de una institución que no ha asumido verdaderamente los actos que cometió, todavía los jóvenes oficiales tienen una especie allí de hueco en la memoria. En realidad, unos años atrás, una de las víctimas lo cuenta en el libro, en el Día del Patrimonio, ustedes vieron que se abren distintos edificios públicos para que la gente los visite. Se abrió a la visita pública el Batallón de Infantería Número 10 de 1933. Y una de las víctimas resolvió volver al cuartel a hacer la visita guiada que un oficial efectuaba. Y les iba mostrando, bueno, contando la historia, cuánto se creó el cuartel, cuáles fueron sus primeras autoridades, y así fue pasando por la historia hasta llegar al presente y nunca hizo mención en su relato a que ese cuartel había sido, entre otras cosas, cárcel regional de mujeres del este del país. Por allí pasaron cientos de detenidos, no solamente comunistas, hubo gente de todos los partidos que en ese momento estaban ilegalizados y de alguna manera intentando hacer algo contra el régimen que estaba detentando el poder. Bueno, todo esto nos trae a este presente en el cual lo que queremos es recordar, intentar que se haga justicia y destacar lo que se animaron a decir, lo que quisieron hablar. Fue, yo les puedo decir que estuve de este otro lado, yo no tenía nada que ver con la historia que ellos habían vivido, lo fui conociendo uno a uno y personalmente a todos los que quisieron hablar, y mucho les agradezco la valentía que tuvieron. Algunos y algunas ya tenían asumida esta historia, digamos, habían hecho tratamientos, algunos hicieron terapia, en fin, habían podido elaborar lo que habían vivido, otros no. Otros en las entrevistas, las heridas se abrían y volvieron a sangrar, varios se quebraron durante sus testimonios. Y hubo otros tantos que me agradecieron que hicieron esta investigación, pero que no iban a hablar. Que era una historia que estaba sepultada, que no la querían revivir, que nunca se la habían contado a sus parejas, que nunca se la habían contado a sus hijos, que de alguna manera, aún hoy, en el presente, era una historia que les resultaba vergonzante y que preferían no aparecer. De allí que, doble valor al testimonio de las víctimas que se prestaron para este libro. Y agradecer también al equipo de archivólogos de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de la Presidencia de la República, a través de los cuales accedí a la documentación a la que hacía referencia Carlos. A mí, obviamente, que me llenaba y me colmaba el testimonio de las víctimas, pero también quería los documentos, precisaba la documentación. A mí no me alcanzaba con que me dijeran, nosotras éramos vírgenes, nosotras no teníamos enfermedades sexuales, era una patraña. Yo quería ver los documentos. Y los documentos aparecen publicados en este libro. Persistieron al paso del tiempo y fueron posibles ubicados. Así como ocurrió en este caso, podrá ocurrir en el futuro con otros, pese a que haya que derribar barreras y obstáculos para llegar a ellos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y muchas gracias a los presentadores. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.